Yo creo Señor, firmemente, que en la hostia estás presente, te deseo con fervor Yo creo Señor, que este pan ya es tu cuerpo, y este vino ya es tu sangre, yo te adoro mi Señor Amo tu cuerpo, amo tu sangre, eucaristía tan hermosa, milagro de milagros Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, Jesús Yo creo Señor, que la hostia tiene vida, tiene alma, tiene cuerpo, tiene sangre mi Señor Yo creo Señor, en tu santo sacrificio, inmaculada hostia, sacramento de mi fe Amo tu cuerpo, amo tu sangre, eucaristía tan hermosa, milagro de milagros Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, Jesús Amo tu cuerpo, amo tu madre, te amén Amo tu cuerpo, amo tu madre, te amén Amo tu cuerpo, amo tu sangre, y aucaristía tan hermosa, milagro de milagro de milagros